Pasión Nordeña No mi amor, no seas mal pensada, no, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Dime mi amor, por qué desconfías de mí Si tú sabes que yo te amo, te amo mi amor No mi amor, no seas mal pensada No, 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 no tengo a nadie Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Que te olvidas, te olvidas de nuestro amor Porque yo no soy como tú, porque yo no soy como tú Pensando, pensando tonterías Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Sabes que te quiero mucho, que te quiero mucho Sabes que cuando te vas, te extraño tanto No hay razón para tu desconfianza Pasión norteña Pasión norteña ¡Suscríbete al canal!